La Onda Más Sonidera TV La Cumbia con un chiquito de rumores ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Almanos a pisos! ¡Todos los abacos, niños! ¡Aquipitito, pasada! ¡Aquipitito, pasada! ¡Cumbia! ¡Aquipitito, pasada! ¡Aquipitito, pasada! ¡Aquipitito, pasada! ¡Vamos que seguen las cumbias! ¡Todos los borramos von $8 a sonido! ¡Ya no mire el pie! ¡Aquipitito, pasada! ¡A quipitito! ¡Bien! ¡Aquipitito, pasada! ¡Vamos que pase a ver en chumbis! ¡Estas son las chumbias y calederas! ¡Llegan las bandas! ¡Llegan los bandas sonidas a los Áticos Solense! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el aniversario! ¡Venros en la cárcel! ¡Esa noche con el italiano distrito! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Viva el aniversario! ¡Adiós! ¡Para el cabello! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Viva el aniversario! ¡Viva el aniversario! ¡Viva el aniversario! ¡Señor del aniversario! Los famosos son los que me pagan Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Esta noche Vamos a estar Para el bombón ¿Qué te hace esta moja? ¡Vamos los niños sinceros! ¡Esta noche completa! ¡Aunce y me detrae la mitad de mi corazón! ¡Zapamos! ¡Todos los cientoo標zuiden su ley o acceso! ¡Pensadrime esa suena! ¡En el pequén de la canción! ¡Zapamos! ¡Todos los cientosa標zuiden su ley o accomplishments! ¡Meguitos, vino! ¡Chica posidad por! ¡Viempre consigo hasta el mejor! Vaya con sabor para el coquete donde se sabe Y por cierto, Yankee Vamos a decir El sabor es el italiano El italiano Para las unidas siempre con la señal de los interés de su mamá Todos los productores trabajos en la oficina En huevos de San Francisco Z Es que cada trabaja en la edición Y los que es los EFC ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Qué bonita cumpida! ¡Vámonos! ¡Esta noche es extracial! ¡Ajá! ¡Vamos a empezar a ver la tumba famosa! ¡Esta noche es el primer aniversario! ¡De mis alejados niños en la calle! ¡Ajá! ¡Ay, pichas vamos a morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bandido lo manda a pasar acá! ¡Ajá! ¡Sonidos puros! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Primer aniversario, Kolilio! ¡Cómo te dice es! ¡Se va! ¡Se van las zumbias! ¡Suscríbete al canal!